TOP 6 Joy King revela la verdad detrás de su look Versace en los MTV 2020 Mis amigas, mis amigos, Joy King estuvo entre las muchas celebridades que se vistieron de gala para los Video Music Awards 2020. La actriz portó un increíble look que gritaba Versace, además de lucir un impecable maquillaje y peinado. Sin embargo, todo esto no es fácil de lograr. La propia actriz no dudó en confesar que su look requirió de mucho trabajo. Si bien esta vez los MTV Video Music Awards fueron bastante diferentes a comparación con otros años, gracias a la crisis sanitaria, esto no impidió que las celebridades portaran sus mejores galas para la gran noche. Y una de ellas fue Joy King, quien tuvo todos los ojos puestos en ella cuando llegó a la alfombra roja. La protagonista de El Stand de los Besos optó por un look que anunciaba Versace desde cualquier ángulo en el que se le mirara, el cual consistía en un mini vestido ceñido al cuerpo, con mangas largas y cubierto de rosas amarillas, rojas y verdes. Tantas flores no le quedan a cualquiera, pero Joy King se veía sensacional. Como accesorios, la actriz portó unas gruesas cadenas de oro sobre su cuello, con el logotipo de una medusa y unos pasadores para el cabello a juego. Y por último, culminó con un par de tacones en rojo brillante. Su look de maquillaje suave y glamoroso fue realizado por el maquillador de celebridades Alan Avendaño, mientras que su cabello extra largo y lacio fue peinado por Dimitri Gianettos. Como podemos apreciar, detrás de una gran imagen hay varios especialistas que participan. Definitivamente, la joven actriz mostró un look que la hizo sobresalir durante la ceremonia de dichos premios. Sin embargo, cuando Joy fue cuestionada por Travis Mills acerca de qué implicaba elegir su atuendo, la actriz con mucha sencillez admitió que esta era su primera vez usando tan prestigiosa marca de ropa. King lo comentó así, ¡Uh! Estoy usando Versace, mi primera vez usando Versace, comenzó admitiendo Joy, para después decir que no se dejen engañar, puesto que todo lo que portaba había requerido de gran trabajo y mucho maquillaje. Después, con gran naturalidad, dijo, ¿Qué pasa? Y lo que pasó es que estoy usando mucho Spanx. Tengo un poco de maquillaje falso en mis piernas para que se vean brillantes. Y sí, tengo extensiones en mi cabello. Así que, ya sabes, realmente yo no soy así, confesó la actriz. Y bien, ¿qué piensas del look que lució Joy King en esta gala? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.